La mala suerte no termina para el corredor colombiano Nairo Quintana Cuando todos pensábamos que el corredor se había librado de todos los problemas que tenía Pues nos enteramos ahora de que le cae una infracción directamente al Movistar Team Por culpa del corredor colombiano Obviamente saltaron las alarmas e inmediatamente hicimos la revisión Y ya nos dimos cuenta que le han descontado puntos UCI al equipo del Movistar Algo que es fundamental para ellos Pues obviamente sabemos que están en esa lucha por el descenso Y se espera en vez de perder puntos sumar la mayor cantidad de puntos posible Para no tener estrés temporadas más adelante Y obviamente puedan estar en lo más alto del World Tour Siempre brillando como un equipo importante Así que la mala suerte no deja descansar al Movistar Y en una segunda noticia tenemos que tocar otro tema fundamental Y es que desde Linios Granadiers hablaron de Tadej Pogacar Así como están escuchando hablaron del corredor esloveno Dieron sus puntos de vista y dejaron en claro Por qué Tadej Pogacar es el mejor corredor de la historia Directamente varios corredores de Linios Granadiers dieron su punto de vista Y dijeron prácticamente que Tadej Pogacar se burla del pelotón cuando compite Y que es tanto el poderío que tiene que es imposible tratar de seguirlo Que obviamente al ganar carreras de todo tipo Pues se convierte en un corredor histórico de este deporte Así que mis amigos antes de irnos con estas dos noticias Como siempre recomendarles que estamos luchando contra el algoritmo Que necesitamos de su ayuda para volver a tener el alcance que teníamos Dejen su me gusta, compartan el video, comenten, suscríbanse Es fundamental para tratar de romper el algoritmo Yo sé que con ustedes cuento para librar este canal Y volver a ser un canal que tenga muchísimo alcance como lo teníamos antes Así que ahora vámonos directamente con el primer tema Como les venía comentando El tema de Nairo Quintana no ha sido bueno durante la temporada Prácticamente ha tenido una mala jugada con la suerte Y no lo ha acompañado en este 2024 Se espera obviamente que termine bien el año Pero hasta el momento le siguen cayendo malas noticias Trató de hacer todo lo posible en la temporada para brillar Pero siempre terminó siendo opacado por algo Hemos visto que lo opacaron caídas, alergias Prácticamente mala suerte en competencia, falta de ubicación Y todo esto lo terminó afectando mucho durante la temporada Se espera que obviamente tenga la renovación por parte del Movistar Vuelva a ser el corredor que sabemos que puede llegar a ser Prácticamente no se le puede ganar a un poco a Sharon Bean llegar Pero después de que logre brillar y logre ser protagonista de una carrera Es más que suficiente para Nairo Quintana Que logre terminar su carrera deportiva en lo más alto Sería pues sensacional Y por eso obviamente no queremos que lo termine en este 2024 Donde no ha brillado de la manera en la que todos esperábamos Además de esto y después de no haber tenido una vuelta a España buena Porque recordemos que no estuvo al nivel que lo esperaba Ni el Movistar Ni tampoco estuvo al nivel que lo esperaba El propio equipo En Rima Su propio compañero Que era el hombre que tenía que proteger Pues Nairo Quintana a pesar de todo eso Intentó hasta lo imposible Pero la mala suerte no lo deja en paz Y ahora la Unión Ciclística Internacional Le ha clavado una sanción Una multa Al equipo del Movistar Todo por culpa de Nairo Quintana No se sabe realmente Qué fue lo que hizo Pero después de varias revisiones Subieron el siguiente comunicado Que decía lo siguiente Penalización La UCI En su actualización semanal De la clasificación por equipos Ha hecho oficiar una penalización De 25 puntos Por una infracción cometida Por Nairo Quintana En la pasada vuelta a España De 2024 Así pues Los puntos del Movistar Team En el treino Se reduce A 20.837 puntos Es decir Nairo Quintana Es penalizado Inmediatamente le restan 25 puntos al Movistar Siguen atacando a Nairo Quintana Sigue teniendo dificultades Sigue teniendo problemas Ahí con la Unión Ciclística Internacional Sigue recibiendo algunas que otras multas No ha podido brillar Vamos a ver cómo cierra la temporada Esperemos que se le dé una buena carrera Sería importante Tanto para él como para el equipo Volver a retomar esa confianza Y volver a ser un corredor Que obviamente sea protagonista Y un corredor que vuelva a ser De los más importantes en el mundo Y ahora sí Pasando a una segunda noticia Tenemos que enfocarnos En el tema de Tadej Pogacar Ya se ha vuelto habitual Que varios corredores de diferentes equipos Creen sus podcasts Y hablen de diferentes temas Obviamente teniendo la experiencia Haciendo corredores Conociendo bastante bien este deporte Teniendo información Pues se tocan ciertos detalles Y ciertos temas Que a veces se vuelven controversiales Esta vez fueron nuevamente Los hombres del himno Granadías Los que tocaron un tema Y un detalle interesante Pues estuvieron hablando mucho Al respecto de Tadej Pogacar Y el nivel que maneja el esloveno Y es que pareciera Que solo para los aficionados Fuera sorprendente El nivel de Tadej Pogacar Pero ya se ha vuelto tan grande El esloveno Que se ha vuelto sorprendente Hasta para los propios corredores Es decir Se ha vuelto sorprendente Hasta para los propios profesionales Con los que corre Tadej Pogacar Es tanto el nivel Que logra demostrar Pogacar Que deja a todos Completamente atónitos El propio corredor Geray Thomas Decía palabras como por ejemplo Es increíble La manera en la que gana Prácticamente en Monterreal Que fue una de las últimas carreras Que ganó Pogacar Muy pocos corredores Podían soltar los hombres En ese tipo de carreras Y Pogacar lo hace Con una facilidad Que parece absurda Parece que corriera Con hombres Que no fueran profesionales Y los deja mal parados Siempre a todos Además de eso Atacar en el Estrade Bianchi A más de 80 kilómetros Y también llevarse la victoria De esa manera Es sumamente importante Luego hacer lo que hizo En Cataluña Y aparte de eso Sumarle 6 etapas En el Giro 6 etapas en el Tour Y llevarse ambas clasificaciones Generales Eso no lo hace Un ciclista corriente Y el propio corredor Del Ineos Granadier Sale y resalta Y dice que es Mucho mejor corredor Que Eddie Mers Es decir Que Tadipo Gatchar Está superando a Eddie Mers En todos los ámbitos Pues es un corredor Que como el mismo lo indica Gana en la alta montaña Gana en los sprint reducidos Gana en las contrarreloj Gana en los paves Gana en carreras de 3 semanas Gana en clásicas de un solo día Y gana carreras de una semana Es decir Es un ciclista tan completo Que hay que tenerlo en cuenta Casi para todo Porque es un ciclista Que cada vez que se hace En línea de meta Es favorito Y tanto para los hombres Del Ineos Granadier Es un corredor Que va a ser Casi imposible Tratar de ganarle Es decir El propio Geray Thomas Decía que Tadipo Gatchar Se toma este deporte Como una burla Es prácticamente Una burla Para todos los corredores Lo hace ver Muy fácil Y obviamente Hace ver que las cosas Se pueden dar De una manera sencilla Cuando realmente Por dentro del pelotón Es una auténtica barbaridad Lo que se está viviendo Solamente que el nivel De Pogacar Es tan alto Que los deja Todos con la boca cerrada Así que mis amigos Ahí les dejo Las dos noticias del día La bandeja de comentarios Que piensan ustedes Al respecto De lo que hemos hablado De Nairo Quintana Las multas Y la mala suerte Creen ustedes Que va a poder cerrar bien El año Y firmar por 2025 Con el equipo Del Movistar Team Y que piensan También por supuesto De Tadipo Gatchar Están de acuerdo Con lo que dicen Los hombres del Ineos Granadiers Muchas gracias Por ver este video Y ya nos veremos En un próximo